Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos a mi canal. Aquí les traigo a ustedes mis amores bellos a Pisces. Pisces, aquí está tu tarot, amor para el mes de agosto. Pisces es del 20 de febrero al 20 de marzo. Ok, mis piscianos, ustedes, aquí está su lectura, esperando que puedan concentrarse, que puedan conectar con las cartas, que puedan relajarse, pensar en esa persona en pregunta. Puede ser un amigo, un amigo en derecho, el esposo que está alejado, el ex, ese amante, ok, esa persona especial que ha llegado a nuestra vida y que estamos conociendo. ¿Qué va a pasar en agosto con esta persona, con esta relación? Ustedes tienen que adaptar la lectura a cada situación. Acuérdense que esos son generalizados, ok, son muchos ustedes mis amores. Tienen más o menos que saber que, como, que, cuál es la información que cada uno de ustedes van a sacarle a esta lectura. Aquí entonces vamos a empezar, vamos a barajar las cartas, vamos a barajarlas, vamos a concentrarnos, relájense. Vamos a ver cuál es la energía para ustedes mis piscianos, para el mes de agosto, ok, vamos a ver. Bueno, aquí el pasado está mucha atracción, mucha atracción, mucho deseo íntimos. Aquí hubo del pasado, pasado hubo muchas cosas lindas, se vivieron muchos momentos lindos en esta relación que está en pregunta, ok. Aquí está el presente. El presente es, estamos enamorados todavía, ok. Aquí hay amor, ambos. Hay atracción, hay amor. Muy bonita conexión aquí. Ok, aquí a mediados del medio agosto yo veo que hay deseo de un lanzamiento. Queremos lanzarnos a algo tal vez más importante. Aquí es el querer avanzar, el querer ir de un nivel a otro más alto. Aquí es conocer algo, un cambio, algo bueno, un nuevo cambio, un comienzo. Muchos de ustedes van a estar mudándose, mudándose o viajando. Aquí hay viajes con encuentros íntimos, ok, para muchos de ustedes, ok, mis amores. Aquí con los obstáculos yo veo que las cosas se van a poner un poquito difícil, muy rígidas para que se den esos viajes, esos encuentros. Aquí va a haber un poquito de dificultades. Con el emperador en esta posición son logros, pero logros con un poco de firmeza. Es decir, van a haber cosas que van a pasar que nos van a sacar un poquito de no sabemos qué hacer. Es decir, ahora se ha presentado esto, hay estabilidad, pero no sabemos decidir o no sabemos encontrar un camino que nos lleve a donde realmente queremos, que es el encuentro con esta persona, ok. Aquí van a haber momentos en que vamos a decir, bueno, hay que hacer esto, hay que buscar, hace falta esto, hacen falta tal vez papeles para poder viajar. No tengo los papeles, quiero verme con esta persona, no tengo el dinero, no tengo el tiempo, el trabajo no me está permitiendo. Aquí van a haber unos obstáculos, unos obstáculos que no van a permitir con rigidez, con firmeza, de que ustedes se puedan ver. Aquí van a haber planes, van a haber planes de viaje, tal vez mudanzas, pero hay algo que va un poquito aquí a influenciar y va a parar un poquito los planes, ok. Dándonos un poquito de incertidumbres a ustedes, mis amores, mis pisis, mis pisianos. Aquí yo veo como resultado final es la templanza, qué carta más linda. La templanza es cuando se habla de que aquí debe de haberse paciencia, debe de haber paciencia, tenemos que tratar de encontrar una armonía, de estar tranquilo, decir, ok, si no se puede ahora, se puede un poco más después. Lo importante es esperar, esperar con amor, esperar con paciencia, comprensión, que haya comprensión entre la situación que está pasando y ustedes y la otra persona, ok. La templanza también puede anunciar uniones, uniones importantes, ok. Después de tanto amor, tanto amor, tanta química, química es la palabra, ok. Aquí nos lanzamos, nos lanzamos a un viaje, a un encuentro. Aquí tenemos un poquito de dificultades que están haciendo como obstáculo en el medio, pero aquí encontramos ya la salida, encontramos la salida para una unión en otro nivel, para una relación que va a alcanzar otro nivel, ok. Vamos a ver ahora con las cartas de los arcanos mayores y los menores, qué información más podemos sacar para ustedes, mis pisianos, en el mes de agosto. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Vamos a ver, vamos a ver cuál es la información que nos dan a ustedes extras, mis pisianos, para el mes de agosto. Parece que se me cayeron las cartas, no, están bien, están todas aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a partir por la mitad y vamos a agarrar este mazo. Y vamos a ver, el pasado, aquí todavía influenciando el presente. Sale el día de basto. El día de basto lo que quiere decir es que vamos a, hemos estado tratando desde el pasado de buscar soluciones, ok. No hemos sentido solo en esto, no hemos sentido, pueden ser ustedes o la otra persona, qué ha dado más, qué ha dado más que el uno, que el otro, ok. Aquí se han sentido solos, se han sentido cargados, se han sentido que el otro no está dando, no está invirtiendo lo mismo que ustedes han invertido en la relación, ok. Aquí como presente veo que el cinco de oro invertido es una carta que muestra el sufrimiento por las actuaciones de los demás. Aquí puede ser que esta persona en el presente junto a los enamorados sabe que les amamos, sabe que les amamos y a veces las personas, lamentablemente, así es, tienden a tomar provecho a las situaciones y a los sentimientos. Cuando sentimos que tenemos una persona aquí en la mano, tendemos a abusar, a abusar de sentimientos, a actuar injustamente, ok. Y así no hemos sentido, no hemos sentido enamorados, pero no hemos sentido injustamente tratados, ok. E injustamente, eh, hemos, hemos estado pasando por situaciones injustas. Esa es la palabra. Aquí, eh, como, eh, consejo, yo les digo que el diez de oro trae abundancia, abundancia en la relación. Abundancia en la relación lo que quiere decir es que, eh, aquí, este, vamos a recoger frutos, vamos a recoger frutos de todo este sentimiento que se entregó, de esta química, de querer, de tratar este fruto ahora a mediados de agosto lo vamos a ir encontrando con esta relación que está en pregunta. Aquí puede ser una, eh, felicidad, felicidad. El diez de oro es una carta muy bonita. O sea, el diez es un número estable, es un número par. Quiere decir que a pesar de que es grande, un, el, el más alto de los, de los más, de los, eh, de, bueno, del oro, ¿verdad? Es uno, es, es el diez, es el último, ok, de este elemento oro. Entonces, lo que quiere decir es que es, no vamos a sentir completos, no vamos a sentir que hemos, hemos encontrado, hemos alcanzado lo que hemos querido ya a mitad del mes de agosto. No vamos a sentir triunfante, no vamos a sentir que hemos llegado a algo positivo, que hemos alcanzado algo, hemos recogido frutos de ese sufrimiento y todo ese poder y ese tratar y tratar y poder y yo puedo y tratar y tratar, ¿ok? Vamos a estar recogiendo frutos. Aquí, eh, en la carta, eh, lo que le sigue aquí como la tercera semana de agosto, viene la, la carta número dos, que es la, eh, la carta, eh, de copas, es la reconciliación en mod, en forma derecha, ¿ok? Al salir invertida, inmediatamente lo que nos dice es que, eh, aquí, eh, pueden haber a la tercera semana de agosto, pueden haber un poquito de problemas en la comunicación. Eh, se puede sentir un poquito de duda de cómo están fluyendo las cosas, aquí hay mucha abundancia ya de amor, han habido conversaciones, acuerdos, pero aquí volvemos otra vez a sentir un poco de duda, ¿ok? Es que sentimos duda por la forma muy estricta de esta persona, cómo está llevando la situación, no hemos sentido un poco, eh, o no vamos a sentir un poco como que hemos sido controlados. Hemos sido controlados y no queremos que esto vuelva a pasar, ¿ok? No queremos que esto vuelva a surgir, no queremos una reconciliación de que esta persona nos siga dominando, nos siga controlando, no queremos esto ya, ¿ok? Aquí estamos que decimos, no, no quiero, no quiero que esta persona, eh, eh, vuelva a lo mismo de antes, a querer controlar, a querer autor, a tener autoridad sobre la relación, autoridad sobre mi persona, ¿ok? Acuérdense que eso es una lectura muy generalizada, usted tiene que adaptarla según a las cartas, eh, a la información que las cartas le den en cada uno de la vida de ustedes, ¿ok, mis amores? Aquí como resultado final sale el siete de copas invertido. El siete de copas invertido es, eh, aquí le dije, le dije a ustedes que esto es paciencia, esto es, eh, la relación que va a otro nivel, esto puede ser uniones, reconciliaciones. Aquí la carta del siete de copas, ¿ok?, invertida, lo que le quiere decir a ustedes es que, este, no tomen decisiones tan a la prisa, ¿ok?, tienen que, eh, aquí suena todo muy lindo, la reconciliación, claro que sí, hay amor, quieren reconciliación, que bueno, volvió, me llamó, tómense su tiempo a reflexionar un poquito de la situación. Aquí hay cosas que ustedes, eh, tal vez no saben, cosas ocultas, ¿ok?, aquí la carta le están aconsejando como resultado final, que se tomen su tiempo para darse un tiempecito más. Dese un tiempo más las cosas despacio para conocer más a esta persona. No nos ilusionemos con cosas que tal vez, eh, palabras que pueden irse al aire, ¿ok? Son las acciones, las acciones son las que van a decir, ¿ok?, si esta relación se puede apostar por esta relación, si puede darnos, sumarnos, ¿ok? Acuérdense que las palabras se van al aire, ¿ok?, así es que en cuestiones de promesa, las palabras se van al aire. Aquí como consejo, como consejo del, de estas cartas de la, del poker, ¿ok?, vamos a sacar una cartita rapidito, ¿ok?, vamos a sacar una cartita para ver qué nos dicen las cartas estas como consejos, ¿ok?, un consejo, vamos a sacar una sobre esta situación que están pasando mis pisianos, ¿ok?, en el mes de agosto, vamos a ver. Ok, aquí hay, aquí hay, este, terceras personas, aquí puede ser una madre aconsejando a uno de los dos, aquí puede ser una amiga aconsejando a uno de los dos, aquí puede ser otra persona tratando de meterse en el medio de la relación, ¿ok?, como una tercera persona, una infidelidad, ¿ok?, lo que le dicen es aquí las cartas, aquí me da ya la certeza de que la carta le está diciendo aquí, ten cuidado porque hay cosas que no sabemos, hay cosas que están ocultas, se ve todo muy lindo aquí a mediados del mes, ¿ok?, esta persona sigue rígida, sigue en comportamientos que quiere controlar la relación, ¿ok?, y no sabemos por qué, y la respuesta está claramente que puede haber otra tercera persona, así es que este, esto es un consejo, lleven las cosas despacio, conozcámonos más, hay que invertir tiempo en el conocerse, ¿ok?, hay que aprender a conocer a la otra persona para poder avanzar, porque si no podemos salir lastimados, ¿ok?, mis amores, con esta me despido, dándole las gracias, esperando que ustedes todos estén bien, que queden bien, que me regalen un me gusta para poder seguir avanzando en el canal, a estas personas que todavía no se han inscrito, se han suscrito, que puedan suscribirse para formar parte de nuestro canal, yo le doy muchas gracias, le mando todas mis mejores bendiciones, mis mejores deseos, y hasta la próxima, los quiero mucho, un beso, adiós.